Buenas tardes familiares de las personas que se accidentaron en la carretera hacia Yacucho, continúan llegando hacia la agencia ubicada aquí en el distrito de San Luis, la agencia de la empresa Molina Unión. Vamos a conversar con una señora que desde muy temprano estuvo aquí pidiendo información. Señora, ¿le han brindado algún tipo de información? Usted está de temprano aquí en esta agencia. Nada, caballero. Disculpen por favor, disculpen que te hicieron un trámite. Le acaban de decir que su familiar lamentablemente ha fallecido, entonces usted quiere ir hacia la zona pero no tiene el apoyo de la empresa. Ellos nada saben, nada informan, nada quieren dar. Disculpen por favor. Bueno, son familiares de un pasajero que desde muy temprano estuvieron pidiendo información. A ellos se les acaba de comunicar ya a través de familiares también de que su familiar que viajó ayer a las 7 y 30 de la noche lamentablemente está dentro de la relación de fallecidos. Ellos están esperando que la empresa puedan trasladarlo hacia la zona donde ocurrió el accidente. Sin embargo, hasta el momento no tienen ningún tipo de información. En tanto, esta es la situación en la que se encuentran las oficinas de esta empresa aquí en el distrito de San Luis. Es la sede de Turismo Molina Unión. Hemos estado más temprano también en la agencia de Atocongo y tampoco brindan información. Lo que han señalado algunos representantes es que se iba a realizar una conferencia de prensa al mediodía. Sin embargo, pasada al mediodía no ha habido ningún tipo de información y por el contrario, el abogado que supuestamente iba a dar esta conferencia de prensa ha señalado que todavía no va a dar ningún tipo de declaración porque no está seguro si es que va a tomar el caso o no de lo ocurrido con relación a este accidente. Aquí en la agencia no hay ninguna información, pero sí algunos familiares continúan llegando a este lugar para conocer el estado de sus seres queridos que viajaron hacia Ayacucho. Como el señor Caballero, usted también vino a buscar información. ¿Cómo está? Estamos en vivo. Sí. ¿Qué le han dicho? No, no, no me dan ni una respuesta. Simplemente ellos no saben. Yo le dije que haya un administrador ahí para que nos oriente, para que nos diga, porque yo tengo dos familiares. ¿A dos familiares? Sí, dos. ¿Están en la lista ya de pasajeros confirmados? Sí, de confirmados. ¿Pero no saben cuál es el estado de ellos? No, no sé, ellos también no saben nada. ¿Ellos vivían allá, viajaron de acá de Lima? No, de acá de Lima han viajado anoche. Y ya, pues, tenían que regresar. Se fueron a comprar un auto. Y ahora pasó esto. ¿Y no sabes nada? No sé nada. No, 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 no sé nada. Pero según que están viajando mis primas hasta Ayacucho. Pero yo le digo, debe haber un bus para que viaje acá. Me dicen, no, a las siete de la noche. Es muy tarde. ¿Y lamentablemente acá no hay información? No, 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 no sé nada. Gracias, caballero. Bueno, es lo que ha pasado toda la mañana. No solamente aquí en la agencia de San Luis, sino también en la agencia de Atocongo. Lamentablemente, representantes de la empresa no se muestran ser dispuestos para brindar apoyo. Sobre todo lo que busca la familia es información. Y lamentablemente eso es lo que ocurre, ¿no? Desde muy temprano hemos estado recorriendo las dos agencias. Aquí se venden los pasajes y en Atocongo abordaban el bus. Pero lamentablemente no hay ningún tipo de información. Como ya habíamos escuchado del propio familiar que está a la espera de información de su ser querido que viajó a Ayacucho. Señalan a comprar un vehículo y hasta ahora no sabe su paradero. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Retornamos a su estudio con ustedes. Muy bien, Américo Comán. Gracias por...